¿Quién me dispara? Yo te veo a ti disparando Raul, él es amigo de los tacos, ¿cierto? Eh, yo no sé, ¿no? Si, si está en Discord Ya, pues, que entre por mí, niño La que tenga la dicha de jugar contigo Cuando queda Tío Taco, yo lo espero en Rainbow Six Ahí lo agarré un poquito Oye, mira, es el del F4R1 Si, me gusta ver una compañía del F1 Ah, este es el auto Se supone que esto es lo que pasa después del Morco Oh, que somos secos, ya pasamos la misión Ya, me desconecto, ¿cierto? Si ¿Descansar? Sería bien Ya Espera que lo invite Si Ya lo voy a invitar al... Oh, mira que considerado tengo una katana Ay, ¿dónde está la katana? Yo quiero sacarnos Ya estoy disacando cabezas ¿Quién me disparo? Ya, a ver Yo de nuevo estoy con solo dos picholas La de hoy estoy puro Dcapitán, bro Dejen de dispararme, eh ¿Qué fue eso? ¿Me llevan algo de Rainbow Six, me chico? Den social Dejen de dispararme El DT se compro el Overwatch El Overwatcho Si ¿Para qué para jugar contigo? No, un amigo Yo ni juego Overwatch ¿Por eso? Soy muy main en Overwatcho Es que igual, el otro día no gané jugar, podríamos jugar con el mío Es para tirarlo acá Nioh, Nioh ya no juega a Overwatcho, ¿verdad? Si juega, un poco de los jugadores Hace rato que no juegues así Que todos con los que quería jugar, querían jugar competitivo ¿Qué? ¿Hay un tanque? ¿Maldición? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡DAN SEGURÍA! ¡GOLA, PENSACÓN! ¡HORLO, BASIENDO! ¡Ahí lo metí con un Kata! ¡AH, hay otro! ¡FIESFIT COMING! ¡¡¡PUTA, VOZ!!! ¡¡¡UGH! ¡¡¡GUEREM! ¡¡GUEREM! Espérate va Ah shit, come on, come on No tengo ni botiquino, ya está Se lanzaron a... Oye, que hay botiquino? Me voy a mutear un poquito yo Ok Para no molestar, eh Ok, cosita, me habla por Steam, eh Oye, ¿quién busca escopeto acá? Yo ya tengo una Primero un... Panther Alguien que se volvió zombie neutral Ni se... ni... ni corrido, ni nada, yo estaba harto y... Y a otros lo... lo están firmando Oh... ¿Qué hay acá? Mira, una... Un tanque Oh, lleno de pal... Saqué un logro Si, ¿no hay qué? ¿Saque un logro? Si Todavía hay logro, es que me falta No estoy bien, no es Bueno, si parece Ni ahí me lo... Ni ahí me los tomo todas, nomás Oye, pero no se alejen, po Estamos como dos Parece que estoy tomando píldora Va a quedar terrible, drogado ¿Quién se está alejando tanto? ¿Quién quiere curarse? Lo que tenís frente acá Sobran píldora Estoy tomando píldora Hay que tomárselas todas No me las estoy tomando ¿Dónde están? No mira más píldora Ya... Ya tomé demasiadas píldora Van a aparecer por un tanker Espérate, hay alguno de estos autos que gatí a la armada, ¿no? ¿Cómo podéis saberlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay una luz brillando? Una luz amarilla brillando en el auto Hay, mira, ahí está el luz toque que suena Mira... Ahí está el luz toque que suena, cuidado cuidado eh ¿Veis? Está como uno a uno Y hay otro Hay dos ¿Cuál es el otro? Ah si este Y no se pueden apagar Cuidado Pero si es de un dueño Tienes que decirle al dueño que la apague ¿Al quien? A un dueño ¿Al dungeon? No al dueño ¿Al dueño del lobby? ¿Yo? ¿Como lo hago? No al dueño No al dueño del auto Como el tipo esta muerto nunca lo ha sacado Por eso ¿Dónde hay arma? Uy no lo estoy ni tocando Un poco Estos focos son como los del No se cuanto se llama ¿Como sacaron armas? En este juego debería estar la Jocelyn ¿Cuál era? La escopeta del 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 PEI La escopeta del DOOM La escopeta que era buena En DEADWIST y ahora ya no es ¿Por qué? No porque le quitaron mucho daño Uy mira Si quiere más Filder ¿A donde? Uy Filder Ya Uy muchas Filder ¿A donde hay que ir? Que baño Hay un baño Hay un baño ¿Quién? No hay un baño Ah ese baño Bueno, un respetemos su obligación ¿Quién le disparó? ¿Quién fue ese? Ehm Adivino Sentí Un lanzagranada encima de mi cara Ese no fui yo esta vez Te juego Aquí no tengo el alto de granada No que vio así que me quiero el alto de granada o no Estoy para la embarrada Ya voy ¿Ves? Hay una bruja ¿Por qué esta vestida de novia? La bruja esta vestida de novia Seguro el aloro Seguro el aloro Seguro el aloro ¿Quién encendió el aloro? Me voy a morir en cualquier momento Muchas sillas Hay un balón de vas Oye ya, por corte el lego el de lanzar a nada ¿Que ven? Cualquier ¿Es la vez? ¿Que ven? ¡Me voy a llegar ¡Ey! ¡Vamos ya! Cualquier empore Un saludo Tuve una Esa 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 El del Una katana Uy, katana Ahí ya tengo mi katana ¿Quién está con el lanza de la mano? Ahora soy Dengi Upa ¿Qué? Me dio A ver ¿Me dejaron todo atrás? Si Uy Envide ese granado Oh ¿Qué? ¿Quién es? Oye ya, en serio Ah Ah Oh yeah You guys aren't so damn bad No puedo poner esto No puedo poner esto Hmm Falta el rescate No puedo poner esto No puedo poner esto No puedo poner esto Ohhhh ¿Y de qué tenemos acá? Pistola, un palo de golf ¿Palo de golf o palo de baseball? Ah, ¿no viste? Un palo de golf Me dejó la catana Había un loro con ese Que era hacer headshot con el palo de golf Ahí, ahí lo quiero ¿Dónde no hay perjusto cuando lo agir? ¿Quién está leciendo? Ya, ahora sí, ya Ya, se fueron súper lejos Que onda Yo soy súper pacífico para caminar Hoy miro puro headshot con el palo de golf Ah, me dejaron otra vez Un zombie que tiene un botiquín Un zombie que tiene un botiquín Oye, Phantom, mira Un botiquín acá ¿Para dónde se fueron todos? Oye Pero ven para acá, po, bueno Ven acá el botiquín Aquí está tirado Ahí Phantom, ven a buscar el botiquín Aquí Un botiquín ahí ¿Tanque? Uy, ya nos demoramos mucho ¿De dónde viene? Yo tengo una molota Ahí también Que salga Quédense afuera, quédense afuera Que salga ¿Va a estar encerrado ahí? ¿Va a estar encerrado ahí? Ya Y yo morio Por ahí el uniculador no se puede entrar ¿Logró? Vamos a mirar un... ¡No me duele! Uy, qué onda Ves, qué onda Ves con el balón Me duele Probablemente Ahí puse la música y alguien se sacó el logro de hecho Ahhhh Había una canción exclusiva que hay que poner o una canción así? Si, yo la puse ¿Cómo lo ponemos otra vez? Donde quiera Nos estamos poniendo música ¿Eso nos va a atraer a la Obsolving? Yo creo que sí Aquí hay una puerta A ver Vamos a ver Nosotros salimos a la calle No veo nada, está todo lleno Justo está lloviendo A ver Alguien? ¿Cómo salieron por ahí? Por una ventana Por una ventana Aquí 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 Primero aquí Primero aquí ¿Cómo llegué vos? Tenés que entrar primero donde está la musiquera Aquí Aquí lo toquí Ah No No puedo entrar Ahí llega ¿Dónde está ahí? ¡Oh! Me vomitó justo en la cara No veo nada 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 ¿Donde tenemos que ir? ¿Por qué hay una escalera? ¿Y esto? Acá hay un mini puente Y esa arma, mira ahora un cofre lleno de jeringa Uh, mejor estoy ya, ya me tomo mi píldora y me curo Che ahora sé que no estamos drogando Y ahora donde hay kill? Por donde bajaron? Por aqui Oye Phantom, ven para acá Espérate Ah, son infinitos? Oye, son infinitos Nooo A ver no sabía porque pensé que se gastan Muchos zombies Salgamos, salgamos Oh, un smoker Por donde? Ah por acá No, me atrapó justo No llego Tienen que pegarle nomas, peguenme a mi Si, pero no llego, no sé dónde están La remedio Se tiraron a molotov Oye ya que son mala onda Se tiraron a molotov Se tiraron a molotov Que son mala onda LOL Se salió Son terrible mala onda A mi no me caí nada, yo no tenia molotov Joder dios No 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 Otra cama No caché quien fue pero Fue el cuerpo Que? Ya, vamos a ver a Matthews All right weapons Bueno yo debería aparecer al rato, no cierto? Debería aparecer en un lugar Como en un refugio Ya sé cómo me van a poner Ya sé cómo me van a poner Ya sé cómo me van a poner No sé si Oh pero perdí una pistola Ahí Si ahí arriba Yo creo que Yo tenía mis dos pistolas Pero no haría ni importe No, no se puede tener todas las veces Ya donde vamos Ahí 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 hay Hay algunos cuchillos aquí Mio Oye tienes una ¿Qué pasa? ¡Ah no! Quiero una metralla ahora ¿Cómo llevo abajo? No sé ¿Por qué entró? ¿Cómo abajo hay una escalera por acá? ¿Por acá no? ¿Por acá no? Ah, en la misma casa hay que entrar ¿Por acá no? No estábamos devolviendo Ya Ah, mira por aquí Que hay acá muchos libros ¿Cómo se ríe? ¿Quién está cagado a la risa? Ops Yo creo que se tomó demasiada droga Tantas jeringas lo dejó de torriles capi Oh, muchas jeringas hablando de Aún más jeringas Aún más jeringas no me llevo Ah, me atacan Esto ya está afectando sus sentidos, cabrón Aquí hay un disparo tonto ¿Dónde estáis disparando? Aquí hay zombi, eh ¡Para! ¡Para! ¡Uy! Le dije, man Hay un palo de golf acá Ahí yo tengo mi palo de golf ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Bueno, mejor que tener una sola pistola así ¿Podemos esperar hasta que se terminan? ¡Ah, por las paredes! ¡Suscríbete! 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 Sí, estoy listo ya ¿Aaah! ¿Todos listos listos? ¿Todos listos listos? ¡Jajaja! ¿Esto? ¿Qué podría salir mal? ¿Por dónde tenemos que ir, no? Hay una escalera acá Oh, más zombies Hablando de zombies ¿Por dónde subieron? Por aquí Hay una escalera ahí, roja No, no la veo Aquí, es roja Atrás mía Ah, y al fondo Oye, que quiero un botiquín Mira, todos tienen que curarse Uy, me asustaste ¿Y tú? Yo me voy a curarse Acá hay otro botiquín Porque veo el botiquín Oye, acá hay otro botiquín Agarra lo tú No, pues yo ya tengo algo Yo estoy bien Ya, voy a agarrarlo yo Acá hay otro botiquín Aguarde que te busco ¿Quién agarró a mí? Ya, volvíese No, no me voy a matar ¿Qué hicieron? No, mi costana ¿A dónde hay que ir? ¿Dónde? No, no hay que ir ¿Dónde? No hay que ir No hay que ir No hay que ir Ah, estoy rodeado Vamos a salvar al Mario Ah, un zombie Ah, me caí Ya, avancemos Aquí había un zombie con botiquín Pórete Oh, botiquín Oye, acá hay una escalera ¿Cómo pagáis la alarma? No, jamás se apagó Hay que pura avanzar, ¿no? No sé si, keep moving Ah Acabamos corriendo, nomás No No veo nada, acá sí que no se ve nada Ya estamos todos, ¿no? Sí, estamos todos Oh Uy, peguen mucho Ah Uy, ¿tienes poca vía? ¿Tiene menos vía? Todos Bien 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 Suban rápido Ya sube No 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 Uy No No Me atraparon, ¿no? No Oye, los otros ¿Dónde se fueron? Por lo lejos, por lo malahonda No A ver, ¿viste? Acá, ahí oí, güey Corre, 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 corre Sube, sube No me dejo mover Ya avancemos antes de que... No tengo balas, no? No puedo llegar Ah, ya me van afuera que son malas Si nos dejan afuera Oye, ya Ah, gorda Ahora, ahora, ahora Es que son mala onda Ah Huye nido, huye, huye Huyan cabro Uy Mira me van a matar por culpa de los caros Mala onda Uy Abram Y yo quedé en el suelo Al final se quedaba Oye, ¿y McLovin dónde está? Se fue a jugar Rainbow Six Ah Un clásico, un clásico No, no, no 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 Ahí, bueno, al menos que vio Cállate, no nos dieron ningún botiquín por somos terribles malos, pojo ¿Cuál es el mejor melee acá? La crowbar ¿Qué se fue tan lejos? Oye, ya, po ¿Dónde se dieron todos ya? Ve acá todos salen volando Ahí estoy esperando, no, uno ya se fue el ojo de hecho No se nos va alguien Uy, mira ¿Puedo pegar? Ooooooh ¿Puedo pegar? ¿Qué le di? Oye, pero no me disparen, no? Son malas andas Yo soy el que más muerto en esta campaña ¿Y los que me han matado no han sido los zombies? ¿Qué? ¿Ya de nuevo la gasolina? Ay, pero ahora son más Vamos a buscar los que están más lejos ¿Cómo? ¿Cómo se suben? Ay, y están bien lejos Todos se separaron mucho Uy, me gustó Uy, no se separen tanto No separen tanto Ay, la verdad ¿Dónde está? Tiene que llegar esto Ya es, los tiro para allá Pucha, creo que estoy cerca Tiene que ir a disparar 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 Pero ayúdame a dispararle al menos Eso, eso hago Cuidado que hay un Jockey por ahí ¿Dónde? Ahí, ahí lo maté Yo aquí solo Sejuego Tiene que ir a disparar Puedes ir a disparar Tiene que ir a disparar Tiene que ir a disparar Lo es eso Tiene que ir a disparar Si es así Claro que hay que subir Si es esto Te salgas ¡Tienes 10 más! Están todos para la embarrada, ¿no? ¡Estoy casi fuera de aquí! ¡No hay botiquines! ¡Oh! ¡El tanque está aquí, oh! Oye, ¿acá hay botiquines? ¡Ah, yo quiero! ¡Peddy, que estoy guiando los tanques! ¡Peddy, pero no te voy a ir solo! ¡Yo te llevo uno! ¡Tráetelo más! ¡Tráetelo para acá! ¿Por qué me tiran los molotovos? ¡Oye, ya! ¡Corte el labo con los... ¡Nos fuimos los molotovos! ¡Fue la gasolina! ¿Tú te agotó un paro o no? ¡Tú es que muero encima! ¡Mira por fin! ¡Gracias! ¡Hay que ir a buscar los balones! ¡No! ¡Jockey! ¡A ver cómo se... ahí está! ¡Tienes que pegarle con un melee nomás! ¡Ay, Dios! ¡Feliz! ¡No! ¡Feliz! 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 Ah, me agarró un Charger. Estoy al lado Phantom. Ay, no puedo pasar que hay muchos zombies. Metido en el suelo ya. Oye. Otro tanque. Vamos. Oh, no. Pero déjame pasar. Hay dos tanques. Dos tanques. No. Ya está yo disparando. Me tiraron ácido. Estamos cagaos. Cagaos. Mateo uno. Mateo uno. Y el otro. No sé. También murió. Ahí está. Estoy gris, cabromo Cero, che Yo hay píldora Pucha, me la quitaron Gris píldora Yo estoy gris Ven, nido Pásalo, pásalo Tengo para ir Yo también tengo una Oh no, me la quitaron Ah no, yo de ahí la tengo Ya salgamos rápido Quedan tres nomás Ah, son muchos A mi que sin bala Escuchame Queda una Acá está la última Me botaron Vamos a ir a buscarlo Ayúdenme Oye, el york te va un poco de ayuda Es que muero Ah, la cuestión Oye, ahí me sacó el logro Ya, corramos Ya, corramos, vamos Rápido Ahora no termina, me parece Corran Andalo, boomer Pega un boomer Nooo Me detienen ¿Dónde? No te veo ¿Cómo no me veis? Porque me voy a tirar un boomer Ahí estoy ¿Me van a tirar al suelo? Ya me tiraron al suelo Ahí Ahí Después te ruego O sea, si es que muero Nos vamos rápido Vamos rápido El tanque El tanque El más se van dándole Vamos por no No me disparan Apurate, apurate, apurate Protéjanme Protéjanme Ya corran Ahora tengo que revivir Munición, munición Corre nomás, boomer Corre nomás, boomer Ven para acá, boomer Jajajaja Al tiro Oye, yo último Te voy a llegar al premio Al más compañerío Al más compañerío Vamos a seguirlo No, pero hoy en serio, po Si la idea es jugar en equipo Si la idea es jugar en equipo No Ah, ya ¿Quiénes juegan ahora? Son versus Uh, tiene un versus Somo x Así Y E Ну Y